buenos días esta semana nos toca el arcano del juicio es un arcano de una transformación muy potente vale bueno como estamos de renovación os quería enseñar otra perspectiva de mí de mi cueva que siempre estamos con el mismo fondo vale que me gusta mucho con los angelitos aquí me ordena mira aquí he puesto una salida del sol para acompañar la carta de del juicio esta carta significa un toque de atención una llamada una llamada espiritual con este arcángel que está llamando de una forma tan potente que despierta hasta los muertos entonces eso significa que todo lo que está oculto y enterrado en mí va a salir a la luz hay una energía propicia para que salga a la luz y tienes que hacer una especie de inventario de las cosas positivas y negativas de una introspección y una reflexión profunda y un inventario de lo que de lo que has vivido y que no has puesto suficientemente atención es como un volver al pasado para rescatar y airear cosas y poner luz en cosas que te permitan avanzar más allá de donde estás que te abran los ojos y te den una comprensión que te obliga a hacer cambios y es una transmutación también veis como en el en el rider de la nueva visión que hay los pájaros negros y los blancos hay como la una energía de renovación soltando soltando nuestras nuestros apegos y nuestras partes oscuras es como vamos a poder subir con los pájaros blancos más hacia arriba es un nuevo despertar de la conciencia bueno como penúltima carta del tarot es realmente potente es el juicio final entonces es antes de acabar el giro de todo los arcanos y llegar al mundo que tocará mañana para tenerlo todo hay que hacer esa revisión profunda también tiene que ver con recogimiento veis que tienen las manos así en oración como dice mi maestra María del Martor que la que me encanta la mano derecha del consciente la izquierda del inconsciente juntas en el corazón y elevando hacia arriba vale así es como 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 podremos es la actitud digamos de esta carta donde están todos pero están desnudos o sea están con sinceridad hacia sí mismos con recogimiento sin sin tapar nada perdonar que todavía tengo el cuello también es un momento de perdonar cosas del pasado de limpieza del pasado de es un momento también en por ejemplo en un en otras interpretaciones en el trabajo puede ser una auditoría una evaluación de exámenes o una renovación de un negocio también puedes hablar de de del perdón puede hablar de bueno de de mensajes de fallecidos por ejemplo cuando os preguntan si hay algún mensaje para mí pues esta es una de las cartas puede hablar de traspaso de alguien que se va que traspasa a otro nivel y también habla de la trascendencia de que somos algo más que este cuerpo y que la resurrección es a otro nivel no a nivel material vale bueno ya había hecho dos vídeos no sé cuál es el primero y el segundo pero tenía que que completar este un poquito así que miraros los dos en el orden que queréis hasta pronto ya nos queda solo una chau